¡Twist! 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 Yo te dije, ¡Twist! 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 Te enseño a bailar Me respondiste, no le gusta el twist a papá Y resulta tu padre, si lo aprendes, no lo sabrá Si bailamos este twist, mi amor, comprendas, quizá Ven a vivir conmigo, ven aquí por ala Oh, te amo, te amo con el twist, mi amor, me darás De este twist a vivir y a su ritmo siguen así Las muchachas de la red, pues todos bailan el twist Ven a vivir conmigo, ven aquí por ala Oh, te amo, te amo con el twist, mi amor, me darás De este twist a vivir y a su ritmo siguen así Las muchachas de la red, pues todas bailan el twist Tu, 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 tu Gracias.